Y lo que voy a añadir ahora brevemente, no puedo hacer más que citar y aconsejar como tantas veces el libro de Mircea Eliade, Imágenes y Símbolos, que ya he utilizado hoy y que ustedes encontrarán en cualquier parte, pero que en la última parte del libro verán lo que se entiende en religión por imagen y símbolo, es más o menos lo que hemos querido decir hoy. Bueno, vamos a ver ahora, una vez que entendemos cuál es el mensaje, el lenguaje primero, el lenguaje de la Biblia, cómo trabaja la Biblia, que no son hechos históricos pero que sí lo son, pero pasados a trascendencia, una vez que tenemos en la mano el lenguaje bíblico, ¿qué nos dice el lenguaje bíblico, el mensaje, qué nos dice la Biblia? Lo primero, que todo es uno, esto se llama Dios, todo es uno, no hay partes dislocadas, no hay cosas fuera de sitio, no hay letras que no tengan sentido, o no hay dos alfabetos, que nos acabo de decir en el dualismo, no existe, todo es uno. Y este uno, el que da, este uno, como se entiende este uno, el uno es lo que da cohesión y sentido. Si yo digo que todas las letras de la pizarra y las que faltan forman una unidad, la unidad de todo este cuadrado, la unidad es el centro. No hay otra unidad, esta letra no es una, ni esta es una, esta línea es una pero no es una porque va con esta y esta a su vez. Bueno entonces, si esto todo junto, el conjunto y suma de tantas realidades es uno, este uno ¿qué es? Pues este uno es el sentido, el texto total y el contexto total es el sentido. Pues bien, el uno de todo, que la Biblia llama Dios, es el sentido de Dios. Para la Biblia, si no hubiera Dios, el todo no tendría sentido. Digo mucho en poco. Y al revés, si todo tiene sentido, automáticamente esto es Dios. Por tanto, el que no admite que el mundo tenga sentido, no puede admitir a Dios, aunque diga que lo admite. Si yo lo veo por la vida diciendo, no puedo admitir que los niños se mueran, no puedo admitir que la muerte, pero soy cristiano, soy creyente, es una contradicción, eso no es posible. Dios no es diferente del sentido del conjunto total. Dios es el sentido de las cosas. Dios, si yo no admito que las cosas tengan sentido, aunque diga que creo en Dios, no creo en Dios. Y al revés, si yo admito que las cosas tienen sentido, que todo forma un conjunto con sentido, estoy admitiendo a Dios. Pero como ven, para la Biblia entonces Dios no es diferente del sentido de las cosas, pero sí es diferente de las cosas. Y así se salva el panteísmo famoso. El sentido de este acertijo no es diferente de cada letra, ni del conjunto de las letras, pero sí lo es diferente. Las trasciende todas, pero sin ellas no existiría. Bueno, esto no se aplica a Dios. Pero de todas formas, el sentido está construido por cada una de las partes, y sin embargo, el sentido supera a todas las partes. Bueno, pues esta es la visión que nos ofrece la Biblia de Dios. Dios no es en sí una realidad aparte, sin más, sino que todo aquello que existe y es, está dentro de Dios y forma conjunto en él. Dios es el conjunto de las cosas. El otro día leía un ejemplo y es fácil de entender. Si pusiéramos aquí una cortina y veinte de nosotros por unos agujeros sacáramos las manos, desde atrás, se verían las manos en la cortina. Desde ahí. Y no sabían a quién pertenecerían las manos. Supongan que además no han visto jamás los personajes, verán ustedes aquí cuarenta manos saliendo por los agujeros de la cortina, y verán cuarenta manos. Si ustedes son muy primitivos, dirán cuarenta manos. Pero no se les ocurrirá pensar que cada una de estas manos, cada dos, es de una persona. Más todavía. Si alguno de ustedes dijera, hombre, cuarenta manos, vamos a ver qué pasa. Si tuvieran un hacha y fueran cortando manos, las manos no se quejarían. La mano cuando cae cortada no lanza un aire. Se cortarían manos sin darse cuenta, sin saber a quién se las cortan, ni dónde le duele a la mano el que ustedes la corten. Si a la mano le duele, el cerebro de usted que está detrás. Fíjense lo que significa ir por la creación sin saber las cosas. Tú cortas manos. Como no sabes a quién las cortas, tú no ves a quién las cortas. Segundo, como la mano no se queja, ni siquiera te enteras de que la mano duele. Y tercero, como la mano se queja, ni siquiera sabes a qué fisonomía le duele la mano que has cortado. Bueno, pues nosotros estamos viendo ahora la creación como manos sin más. No vemos lo que une estas manos. Por ejemplo, por detrás, he dicho, cada par de manos está unido en una persona. Que además podría suceder que las 40 manos que ves, encima de que cada par pertenece a una persona, cada persona pertenece a la otra. Esta es el marido de esta. Esta es la tía de esta. Esta es la abuela de este. Fíjate, entonces tendrías que las manos no solamente pertenecen cada par a una persona, sino que encima las personas a quienes duelen las manos que cortas son todo un conjunto que se llama una familia. Entonces no lo sabías. Bueno, pues la creación la estamos viendo detrás de la cortina. Vemos manos. Y además, atolondradamente cortamos manos y como no se quejan, las seguimos cortando. Envenenamos el aire, estropeamos el mar, la convivencia se nos hace imposible, son manos que cortamos. Y como no se quejan, las seguimos cortando. Pero le duelen a alguien que es el conjunto que se llama el cosmos. Al cosmos se duelen. A la familia que tengo detrás de la cortina le duelen las manos que las cortan. Bien, pues este es el primer sentido de la Biblia. Una visión de Dios. Segundo, el sentido es total y completo. Esto quiere decir que no hay un subsentido. Cuando Dios crea al hombre y lo lleva por el desierto luego en la peregrinación, la Biblia dice, no es que el mundo es así, positivo y negativo, como decían los persas. Y si yo ahora digo que esto tiene sentido, quiero decir que esto forma un conjunto y que esto es Dios. Dios es el sentido de lo positivo y de lo negativo. No dice eso la Biblia, ¿eh? Aquí sí se pierde mucha interpretación bíblica. Primero tenemos el positivo, bien, lo bueno y lo malo. Estos tres, el dualismo o maniqueísmo que subsiste hoy. Entonces, nadie debe entender que la Biblia ha dicho, bueno, pero lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, el uno y el cero, forman parte de un conjunto que sí tiene sentido y que se llama el cosmos, y el cosmos a su vez tiene sentido en Dios. Notar que la palabra que inventan los ciegos, que dependen de los persas, es seos, y seos viene de seao, que significa ver. O sea, Dios es la visión. El que ve claro es de Dios, lo cual fue muy bien dicho. De hecho, Deus es la misma raíz de I, es también en latín, y I, es de la luz también. Bueno, la visión que tiene la Biblia pues es Dios, es que entonces Dios engloba lo bueno y lo malo, y le da sentido. No, es la interpretación falsa. La Biblia tiene esta visión, así. Esta es la visión de Dios. Todo tiene sentido y todo es positivo. Lo malo, no es que está ni ahí fuera, es que no está. Lo malo no es. Por eso dicen los griegos y todo el cristianismo, el ser es, el no ser no es. Pero repito que el dualismo dígito que estamos usando nosotros, no nos hace pensar las cosas bien, a ver si lo superamos de una vez. Pensamos, bueno, pues muy bien, entonces, Dios, lo positivo, yo, etc., somos. El mal, la noche, la materia, no es. No. Es una gran formulación. El no ser no es. No es que el no ser es. No, no, el no ser no es. Cuanto no entra en consideración, no es. Es el espacio interestelar. No, 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 el espacio interestelar es una realidad. No, no, es que el no ser no es. Esto es la mesa. Y aquí, a partir de aquí para allá, empieza la no mesa. Bueno, ¿y quién la ha hecho la no mesa? La no mesa no la ha hecho nadie porque la mesa no es. No es mesa la no mesa. No es nada. El no ser no es. Por tanto, la visión de la Biblia nos dice, Dios lo es todo. Y no es que lo es todo porque engloba lo bueno y lo malo. No, no, no. Dios lo es todo porque todo es bueno. Lo que llamamos malo por dualismo es sencillamente el espacio donde lo bueno no está. Eso es todo. Y como el espacio donde lo bueno no está no es espacio ni hay nada, ni lo bueno que no es no es nada, entonces no es nada ni entra en consideración. Quizá es mucha depuración filosófica, pero lo hemos de entender y se entiende bastante bien, ¿no? Pongan una habitación a oscuras y la queremos iluminar. ¿Qué hay que hacer para que entre la luz en esta habitación que está a oscuras? Pues lo primero, sacar la tiniebla y después encender la luz. No. Basta encender la luz. Pues la tiniebla no hay que sacarla porque la tiniebla no existe. La tiniebla es falta de luz. Con que entiendan la luz, ya no hay tiniebla. Si la tiniebla fuera algo, si el no ser es, entonces resulta que para que venga la luz hay que sacar la noche fuera y luego encender la luz. ¿Y por qué es que vas a encender la luz? Porque la noche no es nada. La noche es falta de luz. Y falta de luz es no luz. Y la no luz no es. No es no ser, no es. Por tanto, la consideración de la Biblia nos dirá, y ahí viene la gran revelación a Adán, Adán es lo humano y primitivo, la gran revelación del pecado, por ejemplo. El pecado no es una cosa positiva. El pecado no existe. El pecado o no es nada y no entra en consideración, o es una visión equivocada de lo bueno. Cuando, cuando tú le dices a tu hijo, lo que sé, comer tanto chocolate es malo. ¿Qué le estás diciendo? ¿Que hay un chocolate bueno y un chocolate malo? ¿Qué le estamos diciendo al niño cuando le decimos que tanto chocolate es malo? Estamos diciendo que el chocolate que es bueno, puede en algún momento ser malo, pero el chocolate es bueno. Por circunstancias es malo, pero no por creación. No es que hay un chocolate bueno y un chocolate malo. El mismo chocolate, según se use, entonces el mal no es mal. Entonces el mal es el bien mal usado. Esta es la duda. El bien se puede usar mal. Y al revés, ese bien usado mal, con que el bien usado mal se use bien, se torna bien. La cizaña se cambia en trigo si uno tiene. Si el mal fuera mal, sería inconvertible. No habría forma, habría solución. Si el mal estuviera aquí como creemos que está, el terrorismo, está aquí y hay que eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? Pues positivamente, a tiros. La Biblia no lo ve así de ninguna forma. De ninguna forma. Y repito que no defiendo nada. Es una triste vergüenza lo que está pasando. La Biblia no lo ve así. Si el mal es mal, evidentemente con bofetadas de mal, el mal puede destruirse. Pero es que el mal no es mal, el mal no es nada. O en todo caso, lo que llamamos mal, es un bien que se usa mal. Por tanto, lo que hay que hacer es volver a usar bien el bien que se usa mal. Y así eliminas el mal. Recordemos que Cristo dice, en San Pablo, que el mal se ahoga con el bien. Si el mal se ataca con el mal, aumentas el mal. O sea, aumenta la oscuridad, lo negativo, falta de bien. Si el mal se ataca con mal, el bien se retira, evidentemente. Ahora, si el mal se ataca con bien, como es lo negativo ocupado por lo positivo, ¿cómo haré yo para que haya mesa donde no hay mesa? ¿Cómo atacaré la no mesa? Pues con no mesa, ¿no? Entonces habrá menos mesa. Si ataco la no mesa con no mesa, habrá menos mesa. Ahora, si ataco la no mesa con mesa, me como la no mesa rápidamente. Luego, el mal solamente se ataca con el bien. Es fácil de ver. Tanto atacar el mal con el mal, es aumentar el mal. Añadir no mesa a la no mesa, es menos mesa. Pero añadir mesa a lo que no es mesa, es ahogar la no mesa. Es una de las visiones fundamentales de la Biblia. El mal no existe, no es nada. Es más, todavía, lo que llamamos mal, el chocolate que puede hacer mal, no es malo, es bueno. Lo que pasa es que puede usarse malo. Entonces no hay más remedio que usar bien lo que llamamos malo, y entonces lo malo se transforma en bueno. En realidad, como hemos de ver más adelante, no sé si este año, en este terreno, el hecho de que el mal, repito, lo que llamamos mal, pueda transformarse en bien, es una de las pruebas de la omnipotencia del hombre. En realidad, omnipotencia en el sentido de que tiene toda clase de poder ser el hombre en el universo. El mal no hace mal más que al mal. Al bien nunca le hace mal. Por tanto, si en este momento hay algún mal, repito, hablo dualísticamente, ven ustedes como uno no puede prescindir, si en este momento en el mundo hay algún mal, no hay mal, pero hay bien mal usado, si en este momento en el mundo hay algún mal que nos hace mal, es porque tenemos mal. Porque el mal solamente hace mal al mal. Por tanto, es todopoderoso el hombre, con que tú te empeñes en hacer bien, el mal queda rechazado inmediatamente. No con el mal. Si tú ataques al mal con el mal, lo aumentas, se suma o se multiplica. Si tú ataques al mal con el bien, eres inatacable, eres invencible. El mal no es nada. Y por tanto, aquí está la revelación que decía de Dios a Adán. Adán pecó, digamos, usó mal un árbol, que es el ejemplo. Pero inmediatamente está el sentido de las cosas. Dios, ¿qué le dice? ¿Qué lo ha arreglado? Y le promete un Redentor inmediatamente. Esto es mitología, evidentemente. Mitología no significa que no es realidad, ¿eh? Si yo digo que la A es una mitología, estoy diciendo muy bien, es una mitología, pero está la A. Lo que pasa es que significa mucho más de lo que manifiesta. Bueno, pues el hecho de que la Biblia nos ponga un pecado, un mal, una caída. Y en la caída ya haya la promesa, significa que sea lo que sea el mal, que no es nada, aunque nosotros lo manipulamos, por tanto, en forma de bien nos ataca, sin embargo, desde el mal siempre se puede sacar provecho. Solamente no le saca provecho al mal, el mal. El bien siempre le saca provecho al mal. como ven, son revelaciones de mucha categoría, ¿eh? Sin embargo, la Biblia también llama la atención, otra, otra interpretación de la Biblia, que el mal seduce. el hombre viene de tan lejos, viene de la oscuridad de los siglos, de millones de siglos de oscuridad, y por debajo del hombre está el animal del cual el hombre viene, y al cual ha superado, y está por debajo lo material, que el hombre tiene siempre y constantemente la tentación de volverse hacia el abismo que acaba de sobrepasar. El hombre en el momento en que aparece Adán, la primera chispa de la inteligencia de biatelar, está en una altura ya. El hombre tiene la mala manía de volverse para atrás a ver el abismo del cual acaba de salir, de ver la noche de siglos en la cual acaba de estallar su propia centella que es la inteligencia, es la mujer del hombre. El que mira para atrás queda petrificado automáticamente. Así que el hombre no puede mirar atrás. Esas nostalgias del pasado nos llevarían muy lejos. Los que decimos cuando yo era niño no pasaban estas cosas. ¿Por qué no decimos cuando yo era piedra no pasaban estas cosas? Que es un poco más atrás, nada más. No se nos ocurra. Porque nos damos cuenta que si éramos atrás del todo nos perdemos, nos fosilizamos, quedamos estatuas de sal. La Biblia tiene otra gran revelación, por tanto, la seducción del mal. El mal no es nada, pero la nada succiona, chupa. Súbete a una montaña cortada en pico y asómate y verás cómo te vas para allá. Esta es la solución del mal. Notar que la montaña cortada en pico lo que succiona es el vacío, el no ser. El no ser chupa. Eso dice la Biblia. El mal no es nada, el no ser no es nada, pero si te asomas al no ser del cual vienes, te chupa para atrás. La tentación del hombre es el retroceso. Como si nos faltaran demostraciones recientes. La tentación del hombre es el retroceso. Claro que Cristo que posee la clave, posee la clave, lo dice claramente y es definitivo. Lo que pasa es que a Cristo hay que estudiarle también en un contexto, digamos, tan religioso que no parezca religioso. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para la inteligencia del contexto, el reino de Dios. El reino de Dios significa el lugar donde Dios tiene las cosas todas compuestas, el mensaje. El que mira para atrás no entenderá jamás el mensaje. Hay que mirar para adelante, sea como sea. Si logras que el mal te chupe y la nostalgia te vuelva atrás, te quedas a mitad de camino como la mujer de los salinizada, fosilizada y no caminarás. Y otra revelación todavía, la idolatría. Para la Biblia de Deuteronomio Dios no tiene ni figura ni nombre. Esto es de lo más genial de la Biblia. Todos los dioses tienen figuras y el hombre se ha empeñado millones de años, dos millones de años para hacer dioses a su medida. Lo de Hegel, Dios, el hombre crea a Dios, se hace sus ídolos, ídolos visibles o invisibles de madera, de piedra, becerros de oro, el hombre ha sido idólatra siempre, lo sigue siendo como acabaré por decirlo. Y la Biblia dice no, Dios es tan meta letras que no tiene letras. Y eso es lo que resulta cuando se pasa más allá de las letras. No lo digas con letras. Esta fase no se ha superado ni en la iglesia. La iglesia se pretende decir con letras o con fórmulas quién es Dios. Y los cristianos muchos saben perfectamente quién es Dios. Decir lo que estamos diciendo aquí más allá de estos cristales sería una pedrada en los tejados. Tejados cristianos. Dios no se puede decir ni pensar, dice Trento, un concilio español que acertó esta vez. Dios no se puede decir ni pensar. así que según la Biblia no te harás imagen ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra de estos tres reinos habrá que hablar otra vez porque debajo de la tierra no está Dios para los pre-bíblicos no te harás imagen de mí ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra. No hay fórmula para Dios. Así que el que cree tener la figura de Dios Dios tiene esta figura Dios tiene este nombre el nombre de Dios es impronunciable para los judíos todavía que son de ayer son de hoy mejor dicho Dios no tiene ni figura ni nombre. Esto quiere decir que está más allá de toda figura y de todo hombre. Decía que los cristianos mismos creemos saber cuál es la figura de Dios por un lado por esto hay tanto ateísmo y al saber qué figura tiene Dios o qué nombre tiene Dios o por qué lugares anda Dios tenemos figura de Dios tenemos nombre de Dios lo cual quiere decir que somos idolatras. Dios quería evitar toda idolatría que era la moda de la época de la larga época prebíblica y dijo así no te harás jamás de una imagen ni un nombre de mí Dios no tiene nombre ni un nombre así que nadie sabe quién es Dios hay que tener cuidado pues en saberlo demasiado porque los que lo saben demasiado son los idolatras estos sí saben qué forma tiene Dios y qué nombre tiene Dios para los de la revelación bíblica no hay figura posible la visión del hombre según la biblia es primero el hombre es capaz de trascender la seducción de las cosas inmediatas el hombre es capaz de pasar más allá de las letras es capaz de asomarse al misterio de las cosas y al misterio de la exigencia de la existencia es capaz por tanto de interpretar el mensaje de leer el texto la interpretación que el hombre debe hacer de las cosas y de la existencia es que la existencia y las cosas le lanzan siempre más allá por tanto el hombre es un caminante incansable por definición esto ya está dicho de otro la vocación de Abraham deja la casa de tus padres y entiende un camino hacia una meta que ya te mostraré la gran revelación de la fe de Abraham el hombre es un caminante quiere decir que empieza a conocer las letras como el niño A E I es un paso segundo empieza a juntarles me B C segundo paso empieza a hacer palabras Sator tercer paso mete las palabras en un texto cuarto paso lee el contexto y cuando ha llegado al contexto lo trasciende todo y sabe que todo el contexto es que hay un sentido de todo que algo o alguien lo llena todo y da sentido vivo y personal a todo lo que es y existe y está por tanto el hombre es el que cada descubrimiento que hace le vale para hacer el posible ulterior descubrimiento hasta llegar al descubrimiento de que todo tiene trascienda todo tiene mensaje el hombre por tanto es un caminante un descubridor incansable de mundos hasta que llegará al descubrimiento total del mundo que será cuando el mundo entre en la composición total de sus realidades concretas podríamos decir que si Mircea Eliade dice que para todos los antiguos el desierto es una gran teofanía habría que leer la biblia de esta manera el pueblo de israel a lo largo del desierto se encontró con la tierra prometida pues bien posiblemente es la visión del hombre el hombre a través del desierto esto quiere decir más allá de toda realidad donde todo camino se pierde y donde el peligro acecha constantemente sin seguridad ninguna es donde se encuentra a sí quiere decir cuando ante el hombre cada letra se rompe cada verso se abre cada texto se hace pedazos y cada contexto le dispara más allá el desierto es donde el hombre se encuentra a sí mismo y encuentra a Dios mejor mensaje no se puede decir para la Biblia cuando el próximo día el sábado si Dios quiere veamos la idea de religión a través de Biblia y del mundo creo que esto quedará más claro ¿quieren que dialoguemos un poco sobre lo que hemos dicho hoy? ¿no? 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 Gracias. Así es, así es. Dios se manifiesta, y se manifiesta, el dualismo nos estropea otra vez, porque aquí está Dios, aquí estoy yo, y claro, como la clave que usamos es mala, pues hay que usar la clave y luego desdecirse, y así se entiende. Entonces, Dios se manifiesta significa, según el Vaticano I, ya que no era nada avanzado, que Dios tiene una cara inmensa repartida por toda la creación y el cosmos, y solamente el que logra caminar y juntar pedazos, conoce la cara de Dios, si así se puede decir. Cuando Dios se manifiesta, no porque venga Él a manifestarse, sino porque yo le descubro. De otra forma, en el cristianismo se dicen cosas muy curiosas, la fe la tiene solamente aquel que la busca, es lo mismo que decides. No es que Dios viene con el paquetito y te lo mete, sino que tú vas al encuentro del paquete. O de otra forma más curiosa, que habrán visto ustedes, en los días de Pascua, Cristo se revela a quien no toca. ¿Por qué no se fue a Pilatos a manifestarse y a Herodes a manifestarse? Y se manifestó a los que le conocían, a los apóstoles. Exactamente, eso es típicamente de la Biblia. Dios se manifiesta a los que le pueden ver. Queda claro, a Cristo le dieron los que le podían ver, eso es todo. Los que no le podían ver, no le dieron. Los que tenían clave. Así que, eso es tan delicado para los que queremos ser hombres de alguna forma, que no se nos dará el paquete sin más. Si vas por la vida, limpiando los ojos, llegarás a ver. Eso es todo, eso es todo. Tanto los discípulos fueron los que, de la primaria Magdalena, la más enamorada, está vio a Cristo. El Señor se manifiesta, Dios, la realidad, el sentido del mundo, que es Dios, se manifiesta a quien tiene ojos. Los ojos son nuestros. Bueno, yo creo que hay muchos caminos para negar a Dios, pero uno de ellos es lo que decíamos ahora, el dualismo. Es el creer que Dios es diferente de la creación y que la cara de Dios, para decirlo así, para entendernos, la cara de Dios es diferente del conjunto de lo creado. En tanto uno puede negar a Dios, en cuanto le considera diferente de sí mismo, ¿no? Pues ya está dicho todo. Esta S o esta A pueden negar su sentido en cuanto ellas entiendan que no forman parte del sentido, en cuanto ellas se desgajan del sentido. Si ellas saben que el sentido es el conjunto que ellas forman, no pueden negar a Dios sin negarse a sí mismas. Este es el tormento del ateo, en realidad. Dicho más fácil, si queremos ser benignos, diríamos que el ateo solamente niega a Dios en nombre de Dios. Lo redujo a un ejemplo. Va uno y te dice, yo no creo en Dios. Y tú le preguntas, ¿por qué no crees en Dios? La respuesta suele ser, de creyente. Pues yo no creo en Dios porque ningún Dios me convence. Casi nada. O sea, tienes un concepto de Dios tan grande que ningún Dios te convence. Y dices que eres ateo. Es un beato. Claro. Esa es una forma de ateísmo que en realidad los hombres de buena voluntad, como nuestro Unamuno, por ejemplo, lo están diciendo así por pura buena voluntad. Es que te han enseñado una categoría, un lar de dioses, donde están 20 dioses. Entre ellos es cristianismo, que también se empejeñece mucho. Y tú lo das bien. Que va, que va, que va. Si esto es Dios, yo no creo en él. ¿Cómo puedes decir si esto es Dios, yo no creo en él, más que en nombre de un Dios en quien crees y que hace que todos los que ves sean pequeños? Entonces tú niegas a Dios en nombre de Dios. Es muy complicado el ateísmo. Muy complicado. Pero posiblemente es una falta de inteligencia. Por eso hay que tener tanto cuidado de hablar de religión. La gente se pone así, a ver, ¿qué va a pasar? De esta religión ya no hablamos. religión es algo que te pones así, como si esta A se pusiera así cuando dices, vamos a ver qué significa que la escuela dijera. ¿Qué clase de A es esta? No te sientes alabada de que vayamos preguntándote qué es lo que quieres tú en el conjunto. en realidad es el sistema la presentación de Dios le falla a la humanidad que es muy verdeza todavía. lo nuevo es el espacio donde puede estar el desorden. Por ejemplo, el espacio con todas estas impresiones por ejemplo, todas las letras desordenadas, eso puede ser la nada, lo que significa que está valiente, o es que el hombre está tan desordenado que no vea el cual. o sea, que vea la nada porque no está ordenado como para... o sea, ¿qué es lo que está desordenado? ¿el hombre o es esto? Si preguntas por la Biblia yo diría que la Biblia empieza con una visión de las letras en la espuerta. La espuerta quiere decir desordenada, no las letras en la espuerta, las letras de intenta con el tipo. Dice, al principio era el caos. Esto no es el mal, esto no es el mal, esto es el desorden. El desorden es el principio del orden, el lugar de donde se sacan las cosas ordenadas. Mira, la visión que tenemos casi todos es el caos. Es el desorden, el desorden. Bueno, desde un orden que tenemos, pero esto, lo que estamos viendo es que no entendemos el mundo, no sabemos por qué pasa un terremoto ni nada, es el tema que estamos viendo en el caos. Tenemos las letras en la espuerta, no las hemos ordenado para que nos digan un texto. Esto no es el mal, esto es el desorden. Y el desorden se ve desde el orden, evidentemente, y yo en tanto veo ahora que hay un cierto desorden en cuanto yo tengo unas cosas ordenadas. Si tengo estas letras ordenadas y estas por aquí metidas al revés, desde el momento que tengo estas ordenadas digo, esto está desordenado. Pero esto no es el mal. El mal es lo que hay, esto está muy mal dicho, esto es maniqueísmo, es lo que no hay. El mal es lo que hay donde no hay nada. Y donde no hay nada, no hay nada, esto es el mal. El mal es el vacío, no existe el mal, no tiene realidad, no tiene entereza, no es nada, es la no mesa, esto es el mal. En cuanto a mesa, no en cuanto a mí, para la mesa, si la mesa fuera inteligente, diría, mi enemigo, lo contrario de mí, es esto. ¿Y qué es esto? Nada. El mal es el no ser. Y el génesis ya empieza con ser. Hay un caos inmenso, pero ya tiene alguna consistencia y el Espíritu de Dios que flota sobre él para secundarlo. Esta es la primera visión de la Dúdula. El concepto de nada es griego. Los orientales no habían llegado y la Biblia tampoco. Los griegos son los que después llegan a la idea de que el no ser no es. Para la Biblia, el no ser no se lo presenta. No existe el no ser. Antes del ser hay caos, que ya es ser. Antes del ser hay caos. Y mi pregunta es, que verdaderamente es que tú, a ver, que tú lo ves, lo que ocurre es que allí hay algo ordenado, lo que pasa es que tú lo ves de sociedad. Esta es la pregunta. Entonces, el mal humano, el mal para nosotros ahora. Sí, ese caos, cuando le dices no era nada, era el caos. ¿Qué pasa? ¿Qué es que el hombre lo veía ser realidad aquello en el caos? ¿O es que el hombre en aquel momento en la terapia como a usted le faltaban las gafas cuando tú ves no ves bien, porque es una visión buena que cada una es la visión y de repente había visto un conjunto de veces y de repente lo ves ordenado y sin sentido. Entonces yo te pregunto, digamos, por decir una frase, ¿dónde está el mal? ¿Aquello estaba desordenado y el hombre lo veía desde la otra visión del hombre o al revés? ¿Se entiende lo que ve? Es que desde el momento, yo subsisto en lo mío, es que quizá, creo que hablamos de dos diferentes idiomas. Desde mi punto de vista no sé decirlo de otra manera. El mal no es nada. Entonces, cuando el hombre ve, el mal que ve, pues un bien desordenado. Es lo que he dicho del chocolate. El chocolate no es malo. En el caso, comer un kilo de chocolate de una sentada. Entonces, como el mal no es nada, con el mal no se trabaje. Y quizá la pregunta tuya es, entonces, ¿cómo es que el hombre ve el mal si el mal no es nada? Sencillamente, el mal es el bien desordenado, son las letras en la esposa. ¿Ustedes desordenes también arranca, arranca, o la historia de la humanidad, o la historia de la humanidad? Ahí a Marcos dice que introduce el orden, porque el desorden es con donde se refiere la tierra del aire, y que el cielo... Es que el orden que entonces Marcos es una interpretación del mundo. Eso es lo bueno, justamente. ¿Ves por dónde va el orientalismo? Lo hemos heredado, siempre es el orden. Claro, lo que lo hemos heredado. Y lo que estamos intentando es que estoy... Lo hemos heredado tanto y es tan positivo el orden de Marcos que para el hombre acabo de decir que el mal no es más que el desorden. Es decir, es importante. El mal que estamos sufriendo no es mal, no existe el mal. Es que la cosa está desordenada. Por tanto, cualquier profeta que venga y nos enseñe a leer las dos primeras letras juntas, tú tienes una S y una A. Pues hijo mío, tú se dices a... Ya es una parte del mensaje. Bueno, pues viene Marduk y te ordena cuatro cosas, no sea más que cuatro, ya es un primer principio. Ya lo entiendo. Y lo irás juntando a otras piezas y verás lo que sale. Mientras están desordenadas, pues es un mal. No es esto lo que es el primer principio. Si toda revelación supera la revelación anterior, entonces todo conocimiento supera el conocimiento anterior, pasándose en él. La pregunta la llevo no sé si... Yo me la hago a mí misma por eso la he hecho. Los seres humanos, las sociedades, las religiones, conforme a ese conocimiento, han cometido normas de conducta, normas éticas, normas morales. Estas normas vendrán con la revelación, con los conocimientos que se poseen. Si aumenta mi revelación, aumenta mi progreso, aumenta mi conocimiento, esas normas de conducta y morales, en concreto me pregunto, ¿qué pasa con lo que se llamaba moral de situación? ¿Son también? Próximamente cristiano. En una etapa de preescolaridad, de no saber leer, las leyes son las que hacen que tú te comportes como si supieras leer. Para el niño pequeño, los andadores son los que hacen que el niño se comporte como si supiera caminar. No sabe caminar, pero los andadores le disimulan y le enseñan. Bueno, pues, mientras el hombre es inferior a sí mismo, o siempre lo es, pero en etapas relativas, ¿no? Entonces, para que el hombre no haga animaladas, dado lo poco que sabe, le ponemos unos andadores y se defiende. Esto es la ley. Cuando uno llega a la lectura del texto o del contexto, en la medida en que progresa en el contexto, en el conocimiento, interpretación del mundo, la ley se hace menos necesaria. Hasta que cuando entras en el contexto, la ley estorba. Esta es la carta de los romanos. Y entras tú, curiosamente, ya desprovisto de todos los andadores, toda ley, entras en el contexto que es que todo tiene sentido. O sea, todo está aglutinado. La ley se hace la norma de comportamiento del cosmos, que es el equilibrio, el amor. que el hombre se desprende de los andadores de la ley en la medida en que entra en el contexto que es que no puedes pisar un gusano sin que le duela toda la creación. Esa es la ley, que la denuncia por Cristo. Yo diría, pero ahora no hemos de ser dualistas, porque aquí veo es perfecto, es perfecto, pero fíjate si es delicado el terreno del contexto, ya cuando se pasa más allá de las cosas, esta formulación es perfecta, pero puede ser totalmente equivocada. Depende del ambiente en que se dice, del contexto en que lo metamos. Ya decía Nicolás de Cusa en el siglo XV, el cardenal de Cusa decía, cuando se llega a Dios, el sí y el no son sinónimos. Pero en Dios, o sea, en el contexto, aquí no, esto igual es una T que una E. Esto no te suena, ya no te sonará. Si este señor lo dice en un contexto humano, sin trascendencia, esto es una burra. Es perfecto. Si está más aquí, es perfecto. Es una formulación perfecta. El sí y el no son sinónimos. Si yo digo, Dios existe y Dios no existe, digo la misma verdad. ¿Sí o no? Casi ustedes la existencia de igual me entenderán. Si yo digo, Dios es bueno, eso es verdad. Si digo, Dios no es bueno, es igualmente verdad. Porque cuando yo digo, Dios es bueno, me figura la bondad de mi madre, por ejemplo. Eso tendría que decir inmediatamente, no, Dios no es bueno con la bondad de mi madre, hay mucho. Dios no es bueno con la bondad que yo conozco, pero como la conozco es la única que conozco, puedo decir igualmente, Dios no es bueno que Dios es bueno. El sí y el no coincide. O sea, cuando las formulaciones son, es que uno está escamado, ¿no? Sí, está escamado porque se intuyen formulaciones que son muy buenas, como si yo digo, el infierno no existe. En segundo contexto es muy verdad, muy bien. Pero si empiezas a decirlo según dónde, se puede desencadenar una tormenta. El contexto. A nivel de letras, es lo peor que le puede dejar al hombre tropezar con las letras. A nivel de letras, si esto no es una R, no se estropeará todo el mensaje, no lo podemos leer. Ahora, más allá de las letras, ya se pueden desbaratar todo esto. Yo ya sé lo que significa en cuadrito esto. Cómeme la letra que me lo sé de mi memoria. Ya estoy más allá. Esto es lo que hay que lograr. Cuanto antes, mejor en todas partes, pero hay que, evidentemente. Si logramos, si logramos, esto es lo más difícil, es decir, si logramos saltar esta tapia y nos entendamos en este lenguaje, entonces se pueden decir maravillas y entender maravillas. Pero ya ustedes ven que durante estas dos elecciones hemos logrado decir frases de esta categoría tres o cuatro veces y entendernos. Pero para entendernos sobre tres o cuatro formulaciones de estas mastodónticas, hemos tenido que hacer dos elecciones pesadas de frases. El día que todo se pueda decir de esta manera, entonces se progresa de verdad. Bien, hasta el sábado. Gracias.